Operarios de obras y servicios están despejando los márgenes del camino del Pinar del Rey. El Teniente de Alcalde Delegado de Obras y Servicios, José Antonio Rojas, ha indicado que casi todos los años llevan a cabo la limpieza y el desbroce del camino del Pinar del Rey, una vez conseguidos los permisos pertinentes de la Junta de Andalucía, ya que existen plantas autóctonas que hay que respetar. Ha señalado que se trata de despejar los márgenes de la vía para que los vehículos que transitan por ella, sobre todo en la temporada de campo que se acerca, tengan mayor visibilidad. También consiguen disminuir el riesgo de incendios al eliminar monte bajo susceptible de prenderse por accidente o por una imprudencia de un conductor.